En un primer momento cuando recibí la noticia, pues sentí desconcierto hasta que tomas las riendas de la vida y empiezas a tomar decisiones de las cosas más inmediatas que te empiezan a pasar, que es la operación, los tratamientos, ya todo seguido. Nunca tuve miedo y procuraba evitar todas las situaciones que me fueran a producir miedo, como pensamientos extraños o quedarme sola o ver cosas que producen miedo o depresión. Buscaba siempre situaciones alegres o estar acompañada de gente para no pensar cosas que no eran buenas. Sí, sobre todo cuando me fui a poner la quimioterapia, el primer día tenía miedo a los efectos secundarios de la quimioterapia, pero me di cuenta que los médicos me decían que eso curaba. Entonces me asocié con el lado positivo de estos tratamientos. Estos tratamientos tenían un lado positivo, que era que me iba a curar, y un lado más negativo, que eran los efectos secundarios. Y entonces me relajaba, iba a las sesiones con una actitud positiva, llevaba libros para distraerme y hablaba con las personas que estaban en la misma situación que yo y trataba de normalizarlas. El acompañamiento de mis familiares y de mis amigos me dio fuerza. El sentirme querida y acompañada da fuerza para salir adelante y para pasar los momentos difíciles de todo esto. Pues yo después de la cirugía volvía al trabajo y simultaneaba los tratamientos con el trabajo. Procuraba hacer una vida normal, los cuidados de la casa, el trabajo, el tiempo libre, salir y distraerme. Y así los efectos secundarios eran mucho más llevaderos. En un primer momento la información me la dieron los médicos que me trataban. Y después yo fui buscándola, sobre todo en libros. Hay muchos libros de mujeres que han pasado por esto y de médicos que dan buena información y que te ayudan. Los médicos y las enfermeras que me trataron me transmitían confianza y yo estaba segura de que me iba a curar. Y así fue. Bueno, lo que más me preocupaba en ese momento era el cambio de imagen, las transformaciones que iba a sufrir mi cuerpo con la cirugía y con los tratamientos. Pero sabes que hay un tiempo en el que tu cuerpo cambia. Yo creo que es un momento en el que se pone en juego la autoestima. Y si tú te quieres y te gusta como eres y buscas estar mejor, también los demás te quieren como estás. Y no hay ningún problema. Para las relaciones sexuales, pues los tratamientos influyen en la sequedad vaginal, pero los médicos te recomiendan unas cremas que son muy útiles y ese problema queda solucionado. Bueno, yo le recomendaría a cualquier mujer que le han diagnosticado un cáncer de mama, tres cosas principalmente. Primero, que confíen plenamente en los médicos que las tratan y en los tratamientos que las ponen. Que mantengan una actitud positiva y activa para tomar decisiones las mejores en cada momento para ellas. Y que la vida no se para, que sigue adelante. Y que la enfermedad puede ser una oportunidad para que tú cambies cosas de tu vida y vivas más plenamente, más feliz, más a gusto, sabiendo lo que quieres después de que pasa. Eres otra persona. Bueno, esta experiencia me ha cambiado la vida.